Construir en un barrio residencial en la comuna de San Miguel no parecía una tarea sencilla, por eso una de las primeras acciones de los representantes del proyecto Plaza San Miguel fue conversar con los vecinos. Así lograron detener las fricciones por el uso de estacionamientos y las consecuencias que tiene una construcción en altura. Tenemos una deuda con la comunidad, tenemos una deuda con el medio ambiente, solo nos lo vamos a lograr, creo que esto es algo y amparados en el compromiso podemos hacer un movimiento de industria que es un poco lo que estamos tratando de venir. Esta obra recibió el sello del Compromiso Pro, cumpliendo con los estándares exigidos para mejorar en el ámbito de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente. Tenemos distintas deudas en el fondo como industria, entonces estas deudas, la mejor forma de tener menos desperdicios, menos materias primas, etc., con el país se logra a través de la sostenibilidad. Un sello que tiene un enorme trasfondo y que lo comentan quienes siguen trabajando en ser sostenibles, pese a haber obtenido este reconocimiento. Vivimos en comunidad, no estamos solos. Y lo que yo hago genera, de alguna manera, elementos que afectan a otras personas. Yo no estoy aquí solamente para satisfacer mis necesidades, mis gustos, mis sueños, mis requerimientos. Ojalá el yo seamos capaces de dejarlo un poquitito al lado y empecemos a preocuparnos de una manera más equilibrada también del TUM. El sello del Compromiso Pro ha sido entregado a 28 empresas grandes y medianas. Otras 50 están en camino de obtenerlo. Su común denominador, poner el foco en mejorar la calidad de vida. A mí me gusta asociar calidad de vida a todo lo que está vivo, que la comunidad está viva. La comunidad respira, alega. No, la comunidad si se enfrenta a una situación incómoda hoy día, está empoderada. Quisiera resaltar que esto que nosotros estamos haciendo no es filantropía, no es solamente una cuestión de carácter social, no. Esto tiene que ser la forma en cómo las empresas hacen su gestión como tal, ya sea en el área pública o en el área privada, deben pensar en la integralidad de los elementos que rodean el desarrollo de un proyecto y no solamente en una cuestión meramente monetaria y que tiene que ser lucrativa. De repente uno cree que son para las grandes empresas. Yo creo que no. Depende de la voluntad de querer efectivamente hacerlo. Depende del compromiso que exista en todos los estamentos o grupos de trabajo dentro de la empresa. Nos llena de orgullo pertenecer al gremio de la Cámara Chilina de la Construcción y quisimos respaldar fuertemente la iniciativa de nuestro presidente y en ese sentido hacemos un llamado al resto de todos nuestros colegas y empresarios del gremio para que se sumen, ponernos una meta que sea desafiante, que lleguemos a lo menos a la mitad, más uno de los asociados con un sello, porque eso va a dar cuenta de que como gremio vamos a marcar una diferencia no solo en las industrias nacionales, sino que además como país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!